Hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar de cómo editar un videíto para TikTok. Así que pon mucha atención ya que es demasiado fácil, demasiado sencillo y de paso quiero que te diviertas al momento de editar, ¿ok? En este caso vamos a elegir a Adam sin ropa, pues bueno, o lo pones así. Y pues vamos a grabar con esta cosita, mire, mire, chequen esto. Vamos a ponerle la espada. Ya ustedes saben que este trend, pues ha aparecido muchos, pero en este caso hay uno que me llamó la atención más que los demás, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a elegir este de acá, me parece bien. Así que vamos a esperar a que haga su movimiento, pues de la espada, que está muy, muy cool, por cierto, está muy bonito. Y pues por eso salió muchos trend, ahí, ahí, ahí viene, se viene, se viene y boom, listo. Nada más, solo vamos a grabar eso y a continuación, pues vamos a ir a buscar otro personaje. Puedes vestir al mismo Adam o si no, también cambias de personaje y ya eso depende de ti. Este trend también es igual para las mujeres, o sea, las mujeres pueden hacer esto igualito. La plantilla es para ambos, les sirve para ambos, ¿ok? En este momento vamos a grabar, no grabar, sino que vamos a sacar un screenshot. A ver si se puede. No, no, no. Que no me salió bien. Vamos a intentarlo otra vez, a ver, a ver. Epale. Ahí. No, uno más. Epale, ya la encontré. Ahí está, mire. Vamos a chequear a ver si salió bien. La cosa es que tiene que salir de esta forma. Está bien, está bien, me gusta. Ahora nos vamos a ir a una aplicación que sirve simplemente para recortar todo el personaje y solo quedar el personaje. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a Eraser, background Eraser, creo que se llama. Pues esto lo puedes descargar desde Play Store, está muy, muy así gratis. No hay que pagar nadita, es demasiado gratis. Vamos a ir acá y vamos a elegir la foto que hemos tomado aquí, en este caso, este de acá. Lo vamos a elegir, a ver, ahí está. A ver, ¿por qué no elegí? Ahí está, listo. Ahora, pues aquí simplemente vamos a ir donde dice manual. Aquí tú lo vas a ver con paciencia. Yo te voy a mostrar los básicos, como por ejemplo, con manual, pues vas a ir a recortar todo el alrededor, como que hay una bolita que se forma, ese de acá. Ahora, ya les dije que hay otras aplicaciones o otros, como decir esto, página web que hace este trabajo, pero no sé, yo prefiero hacer manual para que tenga un acabado muy bonito, para que pues sea más bonito, ¿no? El otro creo que sí hace bien su trabajo, pero siempre, siempre está recortado, ¿sabes? Por unas partes que no me gusta a mí. Así que, pues en este caso lo vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a ir así despacito, recortando esto, pues ahí vamos acomodando. Con manual tienes que recortar más que todo. Manuel, lo pones el botón más pequeñito y luego, pues vas a ir así, mire, mire, mire. Eso, eso, mira. Todo el alrededor, así despacito lo haces así. Todo el alrededor. Así con mucha paciencia y te va a quedar muy bonito. Y todo este de acá va a seguir así, vas a recortar todo, todo, todo esto. Pero bueno, yo lo voy a hacer ahorita y después voy a volver cuando termine. Bueno chicos, ya acabo de terminar y la verdad, pues me gustó como es el resultado. Pues dediqué como unos 10 minutitos más o menos y pues me ha quedado súper bien. Bueno, no, 5 minutos creo que demoré. Tampoco es muy mucho, es rapidito, así, ya está. Y pues quedó muy bonito la verdad. Ahora nos vamos a ir a la aplicación donde vamos a editar, ¿no? Pues donde vamos a editar y poner las plantillas, cosas, eso. Estoy hablando de CapCut. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto rápidamente y luego vamos a ir a este video, donde hemos grabado en este video, pues al principio, Adán sin ropita estaba ahí. Así que vamos a ir a buscar esa parte del clip. Así que debe estar por aquí más o menos, en la parte final creo que está. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? A ver, a ver, ahí está, perfecto. Ahora, pues vamos a recortarlo justo, justo, justo por aquí. Ahí está, esto lo recortamos y listo. Ahora sí vamos a ir donde dice Formatos, 9, 16 y lo ampliamos. Ahí un poco con tus dos deditos lo amplías muy bien para que encaje en la pantalla. Luego de eso, pues vamos a ir a buscar, vamos a centrarlo, a lo mejor dicho, vamos a centrarlo muy bonito ahí. Todo perfecto. Y luego de eso, pues vamos a ir justo, justo, justo cuando la espada... Ahí, 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 ahí. Eso, ahí lo recortamos. Pero, a ver, vamos a irlo despacito. Eso, boom. Ahí. Creo que lo recortaré aquí. Así que vamos a poner a dividir y eliminar esta parte, ya que no nos sirve. Esta marca de agua también ahí. Ahora, pues nos vamos a ir aquí, vamos a ir donde está plantilla. Esta plantilla les voy a dejar en un link aquí abajito, ¿ok? Y tú vas a ir a descargarlo facilito. Bueno, vamos a ir aquí y a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a recortar el este, el dragón. El dragón, ¿dónde está? Le dices, ¿no? Pues bueno, ahorita va a aparecer el dragón. Eso, por aquí. Ahí está. Listo. El dragón ahí está. Ahí está. Muy bien. Esto lo vamos a agrandar un poquito. Ya esto lo puedes hacer a tu gusto. Puedes agrandarlo, hacerlo pequeño. Depende de cómo te guste el edit, ¿ok? Pero en mi caso, vamos a ponerlo ahí nada más. Y después ya al último acomodaremos a ver qué tal queda. Una vez que tengas esto, pues nos vamos a ir justo, justo, justo. Aquí, donde dice este, agregar audio para añadir audio prácticamente. Así que el audio lo vas a descargar desde mi perfil de TikTok ya hecho, pues. Así que tú lo vas a descargar de ahí y muy facilito. Y vas a ver cómo ahorita voy a sincronizar, chicos. Como pueden notar, a la parte final de la música hay un boom, ¿no? Justo, justo ahí. Vamos a ir donde está la banderita y vamos a marcarlo con donde dice agregar ritmo a ese. Justo ahí. Ya tienes un punto amarillo de referencia. O sea, es un punto como que para guiarte a qué parte tienes que sincronizar. Este, Adán, pues justo vamos a poner aquí. Este, cámara lenta un poquito. Vamos a ampliarlo como que para que se amplíe, ¿viste? Cómo se está acercando. Pues como nos falta un poquito más, lo que vamos a hacer es sigue. Vamos a poner un poquito más de cámara lenta. Un poquito más. Ahí, como 0.5. A ver si ya se acercó. A ver. Sí, le falta un poquito. Pero en este caso ya no vamos a ampliar más. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar música. Y justo, justo. Ya con tipo manual, tú ya le vas a como dirigirlo ahí, justo. Ahora sí, debería estar bien. Pues perfecto. Que está quedando bien, me parece, ¿eh? Ahora vamos a ir justo, justo, justo donde la canción empieza. Pues esto lo vamos a ampliar un poquito más y ya está. Listo. Ahora sí, está quedando ya súper bien. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Pum, pues ha quedado súper bien, ¿eh? Ahora sí, falta acomodar ciertas cositas, ¿ok? Aquí pongan atención porque la plantilla vamos a ponerlo una y otra y otra y otra vez para que se quede muy bien. Porque no solo es uno y ya está, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, mira. Nos vamos a acercar aquí y justo, justo, justo donde está empezando el cambio, pues ahí nos vamos a ir donde dice superposición. Y nuevamente vamos a hacer lo siguiente, mira. Añadir este video o algo así. Y vamos a esperar un poquito que esté cargando esto. Y a ver, a ver, a ver. Listo. Ahora, pues, nos toca recortar el personaje este, el color azul. Así que vamos a ir donde recortar. Y esto lo vamos a hacer así, despacito. Ahí. Muy bien. Listo. Esto estaría quedando más o menos así. Y esto, repito, es para varón y mujer también. Mujer lo puedes poner igual. Te va a salir bien. No pasa nada. Luego vamos a poner esto. Este overlay o esto. Ah, no, espera. Ay, ay. Joder. Puedes poner este de acá. El tercero. No, el segundo de todo eso. Ahí está. Listo. Está quedando super bien. Ahora, pues, lo vamos a acomodar simplemente. El dragón, como quieres. Ese personaje también, como quieres que se aparezca. Así, por ejemplo, esto lo puedo centrar y ampliar un poquito más para que se vea más cool de lo que ya se ve. Y esto, pues, también lo podríamos ampliar un poquito más. Ay, pero está tapando como al dragón, ¿no? Ah, por cierto, esta parte, ¿por qué no se nota? Ah, creo que lo voy a cortar un poquito. Ahí está. A ver, ahora sí. Ahora sí me gusta. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan cómo hemos recortado con Eraser el personaje, no? Ahora, una vez que termines de acomodar todo esto, pues, vamos a añadir esa imagen aquí, ¿ok? Pero, bueno, antes de eso, pues, vamos a acomodar bien esto, como queremos que el personaje esté bien. Ahí. Ah, entonces, no. Vamos a ampliar un poquito más esto. Y esto también vamos a ampliar para que se vea bien. Ahí. Pues, bueno, pues, bueno. Pues, bueno, chicos. Ahora sí. Bueno, nos... Más o menos así se pone esto. Luego de esto, pues, vamos a ir a añadir lo que ya les había dicho sobre lo que hemos recortado al principio de este video. Con el Eraser, esa imagen, pues, acá tenemos que añadirlo para que se note. Mira, aquí está. ¿Dónde está? No, donde dice Fotos. Ahí. Aquí está esa imagen. Luego, pues, vamos a ampliarlo ahí con tus dos deditos. Lo amplías, lo amplías. Y lo vas a acomodarlo más o menos. Ah, mira. La parte de su pie, como no encaja, entonces quiere decir que hice mal el screenshot, ¿no? Así que yo, después de terminar el video, pues, probablemente lo arregle. Y en TikTok ya lo vas a ver ya como muy encajado. Esto es porque al momento de que has hecho el screenshot, pues, no lo has volteado bien. Así que hay que acomodarlo eso y pues ya está. Bueno, chicos, no me gustaba cómo se veía, así que fui a recortar nuevamente todo. Ahora sí, más o menos, ya está quedando más o menos bien, ¿no? Luego de esto, pues, vamos a añadir nuevamente la plantilla. Y esta vez vamos a recortar la espada, chicos. La espada, esa color violeta, pues, esto también vamos a recortarlo. Dice recortar y listo. Vamos a ir justo, justo, justo. De esta parte de la esquina lo jalamos hasta aquí. Listo. Ahora, pues, simplemente lo vamos a dejar donde dice OK. Y luego vamos a tratar de añadir lo mismo que le hemos hecho con los demás. Aquí vamos a ir a ver, a ver. Eso. ¿Dónde está? Aquí está. Super... Superposición. ¿Dónde está superposición? Ah, empalmar. Es que, ¿qué estoy buscando, la verdad? Ahí está. Lo ponemos este de acá y... Y esto, pues, la música lo van a bajar porque este ya tiene un audio y después les puede joder todo lo que se llama el edit, ¿ok? Ahora, pues, lo único que tienes que hacer es acomodarlo ahí justo a la espada. Mira, mira, mira. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Está quedando estupendo. No me digas que no queda bien. ¿Viste? Es facilito. Muy sencillo. Pues, otros filtros, otros como... Este no funciona bien, así que lo estuve probando con todos, pero no funciona bien como estás viendo. Así que, con este de acá, filter, creo que dice, ese de ahí funciona bien. Así que eso lo van a poner y listo. Ya estaría. Esto lo vas a sincronizar hasta la parte donde inicia o el cambio. Todo eso, pues, ahí. A ver, ¿qué pasa? Joder. Está un poco rebelde esto, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ah, por ejemplo. La entrada, chicos. Van a poner la animación a los tres, a los cuatro clips entrantes. Pues, vamos a poner Shake 3, ¿ok? Shake 3 lo vamos a poner en unos... En unos 1.2 segundos, más o menos, ¿viste? Para que entre toditos, ¿ok? Tú lo vas a poner a cada uno de ese filtro, así que entre así como movimiento, en movimiento, ¿ok? Que se llama Shake 3, el animación de entrada, chicos. Así que, dicho eso, pues, ya no hay más que hacer. Ahora, pues, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho para que mejore un poquito más la calidad de video, etc. Pues, añadir, ¿cómo se llama esto? Bueno, la imagen negra. Pues, esto, algunos me han preguntado, pues, quiero descargarlo o cómo, pero no, este simplemente viene ya con CapCut. Mira, simplemente vas donde dice sus videos de archivos y, pues, vamos a seleccionar. Aquí está, simplemente viene ya con CapCut. Simplemente lo eliges ahí y lo amplías. No, no hace falta descargar ni de ninguna parte. Simplemente ya viene en CapCut y tú, pues, simplemente lo vas a ver ahí y lo seleccionas. Ahí está. A ver, a ver. Esto de acá siempre, siempre se me complica, la verdad. Esto de acá, ¿eh? Es que es un poco complicado, un poco rebelde los clips. En fin, una vez que termines de acomodar esto muy bien, pues, nos vamos a ir donde dice Empalmar. Ok, Empalmar, donde dice Overlay, justo ahí. Y esto, pues, lo vamos a poner un poquito como 35, pues, por ahí 25, 30, por ahí más o menos. No, no mucho. Luego de esto, pues, nos vamos a ir a acomodar un poquito más lo que sería el, el, ¿qué se llama este? El color, lo vamos a acomodar un poquito más el color y, pues, para que se vea súper bien. ¡Ju! Ojito, está viéndose súper bien esto, ¿eh? ¡Joder! Ahora, pues, vamos a ir justo acá donde dice Capa. Ah, no, no hay otra capa. No se puede poner entonces. Bueno, bueno, bueno. Eso, omitan eso. No hice nada, ¿ok? No hice nada. Ahora sí, vamos a ir donde dice Ajustes. Y en Ajustes, pues, vamos a ajustar un poquito los colores. Entonces, podemos subir un poquito esto. Un poquito nada más. Y el contraste con esto juegas. Pero eso sí, en mi anterior video, o, sí, en el anterior video, creo que hice uno de cómo un poquito mejorar la calidad del video. Y eso es como con un celular gama, gama media normal, ¿eh? Así que no es nada tope ni nada. Así que es cuestión de meterle un poquito de estos filtros, ¿sabes? Pero bueno, en fin, en el video anterior que hice, ahí explico un poquito más. Así que puedes ir a verlo ese video. Así que lo dejo acá. Ahí está. Muy bien. Está quedando muy bien. Esto lo vamos a ampliar hasta la parte final del video. Y nada más, chicos. Eso sería todo. Todo, la verdad. Y ya no hay más que enseñarles. Así que les voy a estar enseñando otros videítos. Y no olvides de mencionarme en TikTok qué cosas les gustaría que les enseñe y para que yo les pueda hacer, ¿no? Aquí lo vamos a exportar en 30 FPS. No sé por qué. Pero ahí me han dicho que así está muy bien y no comprime mucho TikTok. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. Y si es así, házmelo saber con un like ahí abajo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!